¡Gracias! 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 Le vamos a dar un clic ahí a presentaciones Le damos un clic ahí Y lo que vamos a hacer aquí es crear una presentación de 16 sobre 9 Esta de acá Vamos a crear esta presentación Presentación 16 sobre 9 Le damos clic ahí En presentación 16 sobre 9 Y ya nos debe aparecer aquí Miren La primera hoja de nuestra presentación O la primera página A ver, hasta ahí estamos Me van confirmando por favor A ver, hasta aquí ya llegaron ¡Gracias! Profesor, puede repetir Vamos a repetir Vamos a hacer nuevamente el procedimiento Miren, ingresamos a Canva Eso es lo primero Ingresamos a Canva Y luego vamos a buscar aquí el icono de presentaciones Miren, ahí está Ahí le vamos a dar clic En presentaciones Le damos clic a presentaciones Y luego cuando le damos clic a presentaciones en la parte inferior me van a aparecer acá algunas opciones La que voy a elegir es esta de acá La que dice Presentación 16 sobre 9 Y ahora vamos a trabajar en ese formato de presentación Le damos clic ahí en presentación 16 sobre 9 Y ya está Miren, ahí tenemos ya la presentación Esta es la primera página Normalmente en PowerPoint cuando trabajamos se le llama diapositiva Acá se trabajan con páginas Pero El procedimiento es igual Sí, mira La única diferencia es que como ustedes ya han visto en Canva generalmente se trabaja con plantillas Entonces, miren acá al lado izquierdo ustedes van a encontrar que ahí tenemos varias plantillas que podemos utilizar Miren Ahí están las plantillas que podemos usar Vamos a trabajar esto sin plantillas pero solamente esto les mencionaba para que tengan en cuenta Vamos a trabajarlo sin plantillas Entonces, vamos a agregar aquí el título de la presentación y para ello vamos a irnos aquí a la herramienta texto Vamos a la herramienta texto Ya, lo vamos a trabajar en blanco No elijan ninguna plantilla Lo que vamos a hacer es trabajar desde cero Ya, vamos a trabajar desde cero No vamos a utilizar ninguna plantilla Entonces, miren les decía que vamos a colocar aquí el título de la primera página y para eso vamos a usar la herramienta texto Le damos clic ahí en la herramienta texto Clic en texto y aquí vamos a darle clic donde dice agregar un título Le damos clic en agregar un título Ahí está, miren se agregó acá el título ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando el texto para la primera página Ahí está Ahí vamos a colocar el título de la primera de la primera página de esta presentación A ver hasta ahí estamos todos Me van confirmando por favor ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy bien, entonces Ya tenemos aquí el primer título Lo vamos a cambiar Siempre un texto cuando yo lo quiero cambiar tengo que darle un clic izquierdo ¿No? Lo haces hasta dos clics para que esto se permita modificar Bien, le damos un clic Le damos otro clic y recién ahí nos permite modificar Y le vamos a cambiar el nombre por ejemplo Le vamos a colocar aquí A ver Presentaciones con Canva Ya ese es el título de la primera página Presentaciones con Canva Bien, todos colocamos eso Le colocamos el texto de la primera página Esta va a ser la primera diapositiva diríamos Es como una primera diapositiva en Powerpoint pero aquí como ya les había dicho se les coloca el nombre de página Ahora este texto también lo vamos a agregar y le vamos a agregar un formato ¿Bien? Porque miren la fuente no es la ideal para un título entonces vamos a ir aquí al lado izquierdo superior ahí donde estoy indicando la flecha roja ahí vamos a seleccionar un tipo de fuente Vamos a seleccionar un tipo de fuente Vamos a buscar una fuente que que se haga mejor le damos clic aquí en esta cajita y aquí se despliegan todas las fuentes disponibles miren vamos a buscar por ejemplo a ver esta de aquí la que dice Adderly Swash o no ahora que dice AdirectSense no puede ser vamos a buscar la de la otra fuente ustedes buscan el que más les gusta cualquier Antón ahí está esta fuente se llama Gagaling miren esta fuente es la que voy a usar miren la fuente se llama Gagaling Gagaling ya seleccionamos esa fuente y miren ya tenemos aquí el título ya cambiado ¿no? bien ya eso es como se le aplica formato al texto lo hemos hecho desde aquí desde fuente ya esto lo vamos a colocar por acá profesor sí sí lo escucho profesor ¿qué tal? muy buenas noches una consulta con relación a los títulos por lo general tiene que ser en letra en letra script no va lo que es la letra que es de tipo caligrafía como la primera que puso que es de letra corrida no no necesariamente sino yo lo hacía por el tema de cómo se ve visualmente me entiendo o sea como va a ser la carátula se trata de que sea lo más llamativo posible para que impacte más ya profesor gracias gracias por su guía ya bien vamos a vamos a regalar aquí el logotipo ya un pequeño logotipo y para eso vamos a irnos aquí a ¿a qué herramienta nos vamos a ver para subir un logotipo? ¿Elementos? ¿Elementos? ya puede ser pero si es el logotipo de mi escuela o de mi empresa Subidos Subidos sería aquí en Subidos ¿no? claro ahí sería Subidos porque quiero subir el logotipo de mi empresa no y eso no lo voy a encontrar en Elementos porque en Elementos solamente encuentro objetos que son ya predeterminados en Canva ya le damos clic en Subidos ya y ustedes deben tener aquí ya ¿no? alguna de las imágenes que hemos subido anteriormente ya tenemos varias imágenes ya yo voy a subir hasta acá que dice ITEC 1, 2, 3 le doy clic en la imagen ustedes elijan cualquiera de las imágenes y ya miren ya se insertó esto le voy a poner arriba me parece a ver ahí está ya se insertó la imagen ¿sí? lograron insertar la imagen hasta ahí estamos vamos a darle forma ya le vamos a dar una forma especial ya un contenedor especial para que se vea mejor ese logotipo ¿está ahí estamos? ¿me confirman por favor? sí profesor muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar este logotipo dentro de un contenedor que tenga una forma más atractiva ¿cómo hacemos eso? ¿qué herramientas usamos? elementos elementos marcos elementos marco marco ¿no? vamos a marco ¿estos serán todos los marcos que tenemos o habrá más? hay más en ver todos en ver todo ¿no? bien muy bien a ver vamos a elegir acá ustedes elijan también un marco que les guste por ejemplo yo voy a elegir a ver ¿cuál voy a elegir? ok hay varios marcos que se puede usar pero a ver este ya que voy a usar ya está estoy colocando este marco ahora ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? arrastro ¿cierto? arrastro la imagen dentro del marco y ya está el marco con eso la imagen toma la forma del marco ¿no? ahí está miren ya está mi mi logotipo ITEC listo ya está la primera página pero nos faltaría algo aquí ¿no? miren el fondo es blanco vamos a cambiar de fondo para que se vea mejor ¿no? ¿a qué herramienta nos vamos para cambiarle el color de fondo? fondo fondo ¿no? muy bien vamos a buscar la herramienta fondo nos vamos aquí al lado izquierdo vamos aquí al lado izquierdo y vamos a buscar la herramienta fondo ya generalmente está en la parte inferior la parte de abajo y hay que buscarla por ahí ya por así bajamos y acá también en la herramienta fondo aquí tenemos la herramienta fondo ahí vamos a configurar el fondo de esta primera página le damos clic ahí en fondo y luego miren acá tenemos todos los fondos disponibles lo que vamos a hacer es elegir uno de los fondos por ejemplo miren acá tenemos uno de de luces me parece vamos a elegir otro fondo busquen ustedes el fondo que más les guste yo voy a elegir por ejemplo a ver esto no está bien otro bueno parece que esto sí está mejor ya ustedes busquen también un fondo que les guste bueno y lo dejan y me parece que está bien miren ya le coloque el fondo a esta primera página ya tenemos la primera página si ustedes acuerdan cuando trabajamos en powerpoint presentamos en la primera página de la carátula en la segunda página ya viene la presentación del tema la introducción a veces del tema en la segunda diapositiva acá en canva para añadir esos digamos esas nuevas diapositivas tenemos que darle clic aquí en agregar página ahí tenemos que darle clic en agregar página le damos clic y miren se acaba de añadir una nueva página ya se agregó una nueva página y aquí ya podemos seguir colocando más contenido bien miren tenemos primera página y segunda página ya creo que vamos a hacer ahora vamos a continuar colocándole contenido a esta presentación y para ello le vamos a dar clic aquí en texto otra vez vamos a dar el texto le damos clic en texto y vamos a elegir acá uno de los textos que tenemos predeterminados ya acá tenemos miren estos son ya estilos predeterminados de textos vamos a elegir cualquiera de ellos a ver a ver el que dice aquí bienvenido pequeñín le damos clic ahí en bienvenido pequeñín ahí está bien ya se añadió miren ahí tenemos nuestro texto lo podemos modificar por ejemplo le vamos a poner aquí a ver que le colocamos ya le vamos a colocar aquí agregando páginas por ejemplo agregando páginas y acá abajo donde dice bebé Dani Abad le vamos a poner Canva ya colocamos este texto agregando páginas en Canva listo ahora vamos a aquí voy a añadirle una imagen ya para que para que acompañe este texto y se vea bien vamos aquí a a herramientas subidos ya buscamos por la parte de arriba le damos clic ahí en herramientas subidos ya vamos a buscar la herramienta subidos acá está miren la herramienta subidos le damos un clic ahí en la herramienta subidos y aquí vamos a añadir una imagen vamos a buscar aquí dentro de nuestra galería y elegimos cualquiera ya cualquiera de los imágenes por ejemplo yo voy a añadir esta de acá ahí está bien voy a colocar por aquí ahí está ahí está bien ahora se supone que pues en una presentación aquí debe haber más texto ¿no? un poco más de texto no tanto pero sí debería haber un poco más de texto y vamos a colocarle más texto nuevamente nos vamos a ir aquí a la herramienta texto ya nos vamos a ir a la herramienta texto y aquí le vamos a dar clic en agregar texto no también tenemos otra opción que es agregar caja de texto pero vamos a trabajar con esta de aquí la que dice agregar texto la más pequeñita bien elegimos esta la que dice agregar texto ya ya acá vamos a colocar el texto ¿no? bien acá vamos a colocar el texto que corresponde a la diapositiva ¿no? por ejemplo vamos a colocar aquí aquí va todo el texto de la presentación así ahí ya pondríamos el texto que corresponde al tema ahí ¿está claro todo? ¿está claro hasta ahí? ¿se está entendiendo? sí profesor bien entonces ya estamos ahí en la diapositiva o en la página 2 ¿no? ahora vamos a ir a ver vamos a ir a ir a leer algunas cosas más ¿qué nos faltaría acá? nos faltaría colocarle un fondo ¿no? vamos a colocarle un fondo vamos nuevamente a la herramienta fondos en la parte inferior ya vamos a buscar la herramienta fondos y aquí en la herramienta fondos vamos a buscar una que combina el cuas le damos clic al fondo miren ahí está ya queda configurado pienso que está bien ahí bien ya está ya está listo hasta ahí ya hemos configurado el nuevo fondo ¿no? ¿qué tipo de presentación? vas a elegir la presentación 16 sobre 9 Karen presentación 16 sobre 9 estamos trabajando en ese formato de presentación bien bien continuamos bien miren ya tenemos aquí dos páginas ya vamos a añadir una tercera página para que ya luego empezamos a agregar las animaciones las transiciones no vamos a aplicar también algunos defectos a los a los textos ya pero eso lo hacemos después primero vamos a añadir una nueva página ya entonces le damos un clic aquí en agregar página nuevamente ya le damos clic en agregar página acá tenemos nuestra nueva página y vamos a añadirle por ejemplo un colorear configuramos ya directamente el color del fondo ahí está y ahora nos vamos a texto vámonos a texto todos vamos a texto y aquí en texto vamos a agregar un título le damos clic en agregar un título ahí está vamos a colocarle acá miren acá está nuestro texto de nuestro título vamos a colocar algo aquí por ejemplo ¿qué le colocamos? aprendiendo Canva ya está ya está ahí tenemos nuestro texto pero hasta aquí yo les he explicado para aplicarle formato cambiarle la fuente también les enseñé cómo se le cambia el color del texto le hemos colocado que hemos aprendido la clase pasada cómo se cambia el color del texto pero miren aparte de esas herramientas también tenemos la posibilidad de aplicarle efectos eso se hace aquí miren en la parte superior donde dice efectos ahí miren ahí ¿ya? con la herramienta efectos nosotros podemos darle un estilo visual más atractivo a cada texto que se resolvemos le damos clic ahí en efectos miren acá ya nos aparece la lista de efectos que tenemos al lado izquierdo nos aparece eso miren aquí está por defecto siempre viene configurado como ninguno pero miren acá tenemos efectos que le agregan sombras también tenemos efectos flotantes que le agregan un poco de brillo tenemos efectos que le quitan el relleno y otro que le pone un relleno desalineado y otro que le pone un efecto que parece de eco ¿no? miren nuevamente le voy a poner aquí un efecto tipo eco donde vemos ahí que el texto tiene como doble fondo tiene dos sombras ahora más abajo tenemos lo que es distorsión donde vamos a poder aplicar una combinación de colores distorsión también tenemos lo que es tipo neón que es un brillo muy muy llamativo y el fondo ¿no? en este caso es un texto que tiene como un rectángulo como fondo y más abajo tenemos para aplicarle un efecto de forma miren acá efecto de forma miren lo normal es que está así ¿no? así recto pero también tenemos un efecto que le agrega como una curva ya también se puede hacer un cambio ya vamos a aplicarle por ejemplo este efecto de tipo curva ya le damos a ver un minutito acá ya le damos clic aquí donde dice curvar ya le damos clic ahí en curvar como pueden ver el efecto es similar a lo que se hace en powerpoint no sé si ustedes alguna vez han trabajado con word art el efecto es similar es parecido ya entonces ahí podemos configurar ese tipo de efecto vamos a aplicarle vamos a aplicarle le damos clic ahí a esta opción que dice curvar y miren como se colocó el texto miren ya cambió ya cambió la forma como estaba el texto se volvió de tipo curva ahora aparte de eso miren ustedes cuando ustedes trabajan un texto en Canva van a tener aquí un icono de dos flechas que están girando bien ese icono a mí me permite hacer girar el texto tanto en sentido horario como en sentido anti-horario ya vamos a darle clic ahí a ese icono y lo vamos a hacer girar en sentido horario ya vamos a darle clic bien clic en este icono y movemos el mouse para la derecha y miren está girando en sentido anti-horario y si muevo el mouse para el lado izquierdo está girando en sentido anti-horario ya entonces se puede hacer eso también ya hasta ahí miren le hemos aplicado un efecto el cual me permite cambiar la trayectoria diríamos del texto si hasta ahí ya está claro esa parte me van confirmando por favor ahí si lograron hacer que se el texto se ponga así de tipo curva lo lograron como les fue a ver los veo pronto ya muy bien ya está bien entonces vamos a aplicarle otro efecto ya para que vean que no se puede hacer también en Canva bien vamos vamos nuevamente a Canva y nuevamente le vamos a dar clic aquí en efectos ya le damos clic ahí en efectos le damos clic en efectos y vamos a aplicarle de verdad que es bien bonito a mí siempre me gusta usar es el de acá el que dice Neo ya le aplicamos el efecto de tipo Neo veamos clic ahí en el efecto de tipo Neo veamos clic ahí en el efecto de tipo Neo miren como ha cambiado miren si se dan cuenta ustedes aquí el texto tiene como un pequeño brillo y una sombra a la vez ese es el efecto Neo le podemos cambiar esos colores claro si se puede vamos a ver bajamos un poco ya lo vamos a ver por aquí a ver en este efecto no se puede cambiar el color lo que vamos a poder cambiarle aquí es la intensidad de la luz no miren ustedes ven aquí miren el texto está como iluminado esa es la intensidad del efecto si yo le incremento aquí la intensidad ustedes van a ver que se ve más todavía más luminoso ya miren arrastramos la intensidad y lo incrementamos al máximo miren ya se nota más miren cuando yo lo pongo en menos el texto se oscurece y el brillo también disminuye pero si yo le incremento más miren como se va encendiendo más ahí está es el efecto Neo ya hasta ahí lograron configurar el efecto Neo sí a ver me lo leo ya perfecto entonces vamos a continuar con la con esta página y hay que añadirle una imagen ¿ya? bien nos vamos entonces aquí a la parte superior donde está la herramienta subidos ya sabemos cómo aplicar formato un texto ¿no? ahora vamos a ir aquí a la herramienta subidos ya nos vamos a la herramienta subidos y vamos a añadirle otra imagen por ejemplo yo le voy a añadir ese pequeño teléfono ahí está bien aquí está el teléfono para que nos llamen lo voy a colocar más pequeño y ya está ahora voy a colocar un texto más ya está diseñado en cualquier imagen ya no tiene que ser necesariamente el teléfono cualquier imagen es válida cualquier imagen entonces vamos aquí nuevamente a texto y le vamos a añadir aquí el número de nuestro teléfono ¿ya? le damos aquí en texto y vamos a buscar acá una plantilla a ver que que esté bonita para ponerle ahí nuestro número de teléfono a ver yo creo que esta de aquí la que dice chairs la de aquí en chairs ahí está la voy a disminuir un poco ya ¿cómo hacemos para cambiar el texto? dos clics ¿no? un clic para seleccionar y otro clic para cambiar el texto y vamos a colocar ahí nuestro número ¿no? por ejemplo 064 36 25 32 si el texto no entra dentro del cuadro de texto pues la andamos así ya coloquen ahí ese texto por favor bien ya tenemos acá el texto ¿cierto? van confirmando por favor ya estamos ahí ya no muy bien bien ya tenemos entonces miren la última o la tercera diapositiva acá hay un detalle miren el color del teléfono es muy parecido al color de fondo ¿no? si nosotros queremos resaltar este teléfono tendríamos que editar esta imagen ¿no? y para eso en Canva también tenemos la herramienta para editar y agregarle un filtro cambiar de color miren vamos a seleccionar el teléfono y le damos clic aquí en editar imagen le damos clic en editar imagen le damos clic en editar imagen bajamos un poco y acá tenemos los filtros acá abajo tenemos filtros que le podemos aplicar normalmente pues desaparece solamente tres pero si ustedes quieren ver más filtros todavía denle clic aquí en en la opción ver todo denle clic ahí en la opción ver todo le damos clic en ver todo y acá vamos a aplicarle un filtro por ejemplo este filtro ya otro filtro vamos a colocarle miren cada filtro que le estamos aplicando va cambiando el color del teléfono vamos a buscar que le resalte más del fondo a ver por aquí vi uno que sí lo he resaltado bastante ya yo creo que ahí sería a ver ahí está ya le estoy colocando el no el filtro peón y cuando le aplicamos filtros como pueden ver ustedes cambia el color de de la envergen ya ahora hay un detalle miren cuando ustedes aplican un filtro también se le puede cambiar la intensidad del filtro bien si ustedes le dan otro clic nuevamente del mismo filtro les va a aparecer ahí la opción para cambiarle la intensidad de ese filtro ya miren vamos a darle punto para ya le damos otro clic aquí al mismo efecto que hemos aplicado y miren aquí en la parte superior miren ahí me aparece para cambiarle la intensidad a ese filtro ya le damos clic ahí y vamos a ponerle un poquito más ya más intensidad miren se dan cuenta miren cómo va cambiando le pongo menos intensidad le pongo más bien eso es para configurar o editar el filtro que le vamos a ir aplicando ahora a una imagen en cámara bien hasta ahí está claro a ver lo leo por el chat ya está claro y entonces miren en canva se puede hacer prácticamente todo podemos cambiar el color de los textos también podemos aplicarle filtros a las imágenes inclusive en la versión que es de pago ustedes pueden quitar el fondo de las imágenes varias cosas que se puede hacer con canva no bien bien entonces hasta ahí está claro vamos a continuar trabajando y vamos a ver qué más nos permite hacer canva vamos a ver sin hacer esto vamos a añadir una imagen más vamos a colocar una imagen más aquí para eso nos vamos aquí a la herramienta subidos nos vamos a la herramienta subidos y y vamos a colocar qué imagen vamos a colocar a ver cualquiera yo voy a colocar esta de acá es como un monitor clic ahí y miren ya se colocó ahí ajá miren ahí está el monitor lo voy a colocar un poquito más pequeño ya se insertó bien ahora cómo hacemos por ejemplo miren ustedes ven aquí que este monitor está detrás del texto miren y también está delante del teléfono miren por un esto es porque canva ya lo ha configurado al momento de insertar esta imagen ya canva le pone en qué posición va a estar ubicado bien entonces esto pues está detrás de los textos y está delante del teléfono bien vamos a ver qué se puede hacer acá vamos a bien vamos a darle aquí en posición una vez seleccionado la imagen vamos aquí a posición y ahí ustedes van a encontrar varias opciones para configurar por ejemplo si queremos que se muestre delante de todos los objetos o que se muestre atrás y también tenemos la posibilidad de hacer que se alinee dentro de la página por ejemplo se puede alinear arriba se puede alinear a la izquierda al centro al medio en este caso es verticalmente o abajo entonces en canva pues se puede hacer eso se le puede configurar directamente la alineación tenemos aquí la alineación vertical y esto de aquí es la alineación horizontal bien vamos a aplicarle por ejemplo que se coloque arriba y a la izquierda ya colocamos primero arriba y luego a la izquierda ahí está miren se colocó exactamente ahí arriba a la izquierda ya está ahora yo lo puedo mover a otro lado miren nuevamente me voy aquí a posición selecciono la imagen selecciono la imagen voy nuevamente acá a posición me voy a posición me voy a posición y la voy a colocar aquí que se ubique abajo a la derecha miren primero le doy clic en abajo y ahora le doy clic a la derecha miren se colocó justo en la parte inferior derecha ahí está eso es lo que se puede hacer aquí en posición aparte de eso también como les mencionaba miren voy a pasar esta imagen miren esta imagen está detrás del texto si yo quiero cambiar para que la imagen esté delante ya también lo puedo hacer ¿cómo lo hago? miren me voy aquí primero selecciono la imagen y me voy acá y me voy a posición nuevamente me voy a posición me voy a posición aquí no me quiere aparecer retaje en el mover por qué a ver a ver un minutito a ver ya le ponemos aquí donde dice mover delante y miren cuando le damos clic en mover delante miren la imagen se ha colocado y si yo le pongo nuevamente miren a la misma imagen le pongo clic en posición y le pongo mover detrás miren se va justo detrás ya eso es lo que nos permite hacer también Canva lo voy a colocar por aquí para pasar a otro tema y hasta ahí es como se le configura la posición del objeto en Canva si esa parte está claro me van confirmando por favor está claro esa parte ya si está claro ¿no? ya 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 entonces continuamos ya ya sabemos cómo configurar entonces la posición ahora vamos a configurarle aquí la transparencia pero eso es importante miren cuando yo por ejemplo quiero colocar un logotipo un fondo siempre es bueno configurar una transparencia ya voy a agrandar esta imagen para que se note la transparencia que le voy a aplicar ¿ya? ahí ok ahí lo voy a colocar bien acá tengo una imagen ¿no? lo voy a seleccionar y me voy a ir a la parte superior ahí donde está un icono con un tablero de ajedrez ¿no? ahí se le puede ¿no? configurar la transparencia de este objeto donde está la imagen le damos un clic ahí a ese icono acá la transparencia está al 100 pero si le vamos disminuyendo miren le ponemos un valor más bajo miren la imagen se va haciendo transparente cada vez que le disminuyo el valor se va a ver más transparente aún ya miren se ve más transparente todavía ya eso lo estamos haciendo aquí desde la herramienta transparencia ya con eso lo que hacemos es agregarle miren este efecto de transparencia a la imagen que hemos seleccionado ya esa es la herramienta transparencia ya ¿qué más podemos hacer? miren vamos a colocar esto por aquí y ya está también podemos añadir enlaces en Canva bien vamos a darle clic aquí en en el icono del enlace y van a ver ustedes cómo se le agrega un enlace aquí a Canva ahorita vamos a colocarle le damos clic ahí en este icono que tiene como ¿no? dos enlazos que están uniendose ¿no? miren le damos clic ahí y acá en este caso lo vamos a poder enlazar con otra presentación o también lo podemos enlazar con una parte del documento ¿ya? por ejemplo lo voy a colocar aquí para que se enlace con la primera diapositiva ya está entonces cada vez que alguien le dé clic a esta imagen se va automáticamente a dirigir la presentación a la primera página ¿bien? bien vamos a volver a la primera página vamos a empezar ya miren ya tenemos ya nuestra primera presentación es algo básico solamente tres páginas lo que vamos a hacer ahora es empezar a añadirle los efectos bien le vamos a añadir los efectos las animaciones las transiciones para que esta presentación se vea mejor bien le damos clic aquí primero al logotipo de la empresa le damos clic ahí al logotipo una vez que le damos clic al logotipo vamos a darle un clic aquí en animar le damos clic clic en animar le damos clic en animar y aquí en animar miren tenemos al lado izquierdo tenemos varias animaciones que se le puede agregar miren que tenemos subir paneo hundir tenemos el efecto o la animación de tipo pop diagonal aparecer entre otras animaciones ¿no? tenemos varias animaciones que se puede aplicar vamos a elegir aquí el que dice pop bien elegimos pop ya está miren ese es el efecto se nota ¿no? voy a agrandarlo un poquito para que se vea ya ahí está elijo pop se nota ¿no? se nota como como rebota la imagen a ver vamos a elegir otro vamos a buscar si vamos más abajo vamos a encontrar más animaciones todavía por ejemplo tipo cortina tenemos el tipo deriva el otro es tectónico esto es rodar esto es neón recortes sello bueno esto es sello le ponemos ya está ya le hemos aplicado la primera animación vamos a presentar para ver cómo queda miren aquí tenemos miren en la parte superior tenemos el botón para presentar miren acá en la parte de arriba ahí dice presentar si le damos clic ahí en presentar ya esto es como que estamos mostrando nuestras diapositivas en 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 powerpoint le damos clic en presentar y cuando elegimos la opción presentar miren acá tenemos una opción que normalmente pues en powerpoint no está no está presentada clic en presentar y acá tenemos el tipo qué tipo de presentación quieres revisar tenemos la que es estándar donde yo tengo que darle un clic a la pantalla para que se desplace la siguiente diapositiva y si le damos clic en estándar miren tenemos más reproducción automática que es la cual se va a pasar de una diapositiva o de una página a otra de manera automática sin que yo tenga que darle clic también tenemos el modo presentación el cual nos permite leer nuestras notas y también nos permite ver cuál es la próxima diapositiva y también tenemos la opción de presentar y grabar donde podemos grabar mientras estamos presentando nuestra diapositiva nuestra presentación de cámara pero nosotros vamos a elegir solamente el estándar por ahora le damos clic en estándar y ahora le damos clic en presentar miren ahí está nuestra diapositiva esta es nuestra primera presentación de cámara miren no pasa nada tengo que darle un clic para que avance la siguiente ahí está la siguiente ya otro clic para ver la siguiente diapositiva la siguiente parte ya está miren ya finalmente ya ven nada más lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en la parte de abajo donde dice salir la pantalla completa o presionar la tecla escape y con eso ya salimos y a veces como se presenta una diríamos una presentación de cámara a ver ahí está sí a ver dice Gloria dice tengo la mía dice a ver Tania Mendoza buenas noches sí profesor lo que quería era si podría hacer una presentación o enseñarnos el de la el que es con notas el que dice el que dice presentación es como se dice modo presentación lee tus notas y ve cuáles son las próximas diapositivas lo que tú quieres saber es cómo se presentan las notas sí por favor ya ahí te lo explico eso de las notas ya pero te parece primero si culminamos con las animaciones y luego ya nos vamos a notas notas acá está mira en la parte inferior ahí van a encontrar ustedes las notas ¿qué son las notas? las notas son diríamos textos de ayuda que nos van a permitir recordar algunas cosas que quizás no a veces se nos pueda olvidar dentro de la presentación es como un pequeño papelito que a veces usamos cuando nos presentamos donde está ahí todo el contenido que vamos a exponer igual las notas son así si le damos clic ahí aquí podemos añadir las notas para la vista del presentador eso es lo normal eso lo vamos a ver después todavía no vamos a continuar animando esto vamos a irnos aquí estábamos aquí colocándole la animación aquí al logotipo de ITEC ahora vamos a colocarle la animación aquí al texto entonces seleccionamos el texto y nos vamos a la parte superior ahí donde dice animar ahí le damos clic en animar le damos clic en animar y acá le vamos a aplicar una animación miren acá al lado derecho o izquierdo ahí le vamos a colocar una animación bien vamos a buscar por ejemplo esta de acá que dice de arriba acá tenemos varias animaciones voy a buscar en escritura a ver acá tenemos varios textos este de acá me gusta más el que dice explosión elijo explosión con otro rebotar también es interesante bueno lo voy a dejar ahí en explosión ya está miren ya tengo la primera diapositiva vamos a la segunda diapositiva y también le vamos a añadir sus animaciones miren vamos primero por el texto ya seleccionamos el texto y le vamos a dar clic aquí en el icono de animar ya le vamos a clicar ahí en animar ya le vamos a clicar en animar y vamos a desplazarnos para colocar de aquí al lado no al lado izquierdo buscamos una animación que encaje con esto ya este de aquí lo que dice combinar lo voy a poner yo bien combinar ahí está ya se le aplicó el efecto ahora lo voy a poner aquí al siguiente texto y le voy a colocar esto de aquí que dice rodar aquí otro que dice patineta extender lo voy a colocar el de rebotar ya rebotar y por último le vamos a colocar la animación aquí la imagen esto lo vamos a colocar a ver vamos a ver que animación le ponemos a ver a ver y aguantarse de acá la que dice subir bien subir ya está miren ya le hemos aplicado también la animación a la segunda página vámonos por la tercera página vamos a seleccionar el primer texto y también le aplicamos una animación por ejemplo esto de aquí ya esto de aquí sello ya está ahora vamos acá al teléfono y le vamos a colocar también una animación vamos a buscar que animación le ponemos este es el que dice aparecer vamos al de abajo donde está el teléfono y también le vamos a colocar el número de teléfono ahí también le vamos a colocar una animación en este caso vamos a utilizar que animación a ver está muy bien la máquina le elegimos el que dice la máquina ya está vamos a ver cómo está quedando esto finalmente vamos nuevamente a presentar ya vamos a ya le hemos aplicado las animaciones nos vamos aquí al icono de presentar le damos clic en la herramienta presentar y aquí ese tipo pues le dejamos como está en estándar y le damos clic en presentar clic en presentar miren se reproduce de la última diapositiva pero vamos a volver atrás primera diapositiva o primera página miren se queda ahí eso es lo ideal cuando nosotros exponemos lo ideal es que esté ahí para nosotros controlar en todo tiempo la presentación vamos a darle otro clic a ver ahí tenemos la segunda página vamos a dar otro clic y ahí tenemos miren la tercera página si la tercera página bien hasta ahí como les fue dice tengo la mía puedo presentar claro gloria presentan estás ahí gloria vas a presentar para hacerte la pantalla a ver me confirma es gloria ¿alguien que quiera presentar? ya entonces te cedo ya para que puedas compartir Tania buenas noches ¿tienes alguna consulta? ah ya no no decía para presentar pero si ya está presentando claro después de gloria ¿te parece? ah ok ya muy bien a ver está presentando gloria lo está trabajando en su celular ¿no? muy bien gloria ahora vamos a ver está cargando ¿no? ya está bien estamos viendo la primera la primera diapositiva ahí está perfecto muy bien excelente muy bien gloria muy bien gloria la rey ella ya lo ha trabajado en su celular miren está muy bien gracias gloria excelente felicitaciones iba a presentar Tania me parece a ver Tania ya ok profesor a ver por favor compártanos se puede ver si no si se ve estamos viendo Tania a ver preséntalo y lo presento ajá excelente muy bien ajá muy bien lo que lo que no puedo ver es este es mis notas por ejemplo he escrito unas notas y yo cuando presento no veo las notas ya ahí te voy a explicar cómo vas a hacer eso para que tú veas las notas para que tú veas las notas tienes que presentarlo de otra forma y también tu público tiene que estar conectado de otra forma no lo vas a hacer desde Meet hay una forma que puedes hacer desde Meet pero tienes que todavía entender una forma de cómo vas a compartir ya pero está bien lo que estás haciendo dejo de compartir ¿verdad? sí ¿alguien más que quiera compartir? yo puedo que se pende a ver ¿quién eras? si me permite ya muy bien Ciro comparte Zacarías Moncada deben estar levantando la mano me parece muy bien ahora estamos viendo la pantalla de Ciro ¿no? muy bien Ciro muy bien perfecto ajá muy bien lo que tengo un problema es ahí termina la música la presentación muy rápida y vuelve de nuevo repite repite lo que yo quiero es que pase uno y ya nos repita ¿se puede detener eso? gracias sí sí se puede pero tienes que configurarlo en la línea del tiempo en la parte de abajo no se muestra hay una línea de tiempo donde está ahí la música ah ya gracias muy bien Donis quería compartir Donis compártenos ya muy bien Donis ahí está preséntalo excelente ahí está la camiseta de Argentina ¿ya? ajá muy bien perfecto sí está muy bien ¿eh? está excelente muy bien muy bien Donis está muy bien en tu presentación ya ya a ver ya bien gracias Donis bien vamos a vamos a continuar ya vamos a concluir con lo que estábamos viendo bien vamos a volver al Canva nuevamente ya estamos en Canva y lo que vamos a hacer es aplicarle transiciones ustedes todavía no han visto cómo se hace eso y eso lo vamos a hacer del siguiente modo vamos a darle clic aquí dentro de Canva aquí tenemos como una pequeña pestañita miren que es en la parte de abajo ya tenemos que darle clic ahí mira ahí le damos un clic ahí por favor van a ver ustedes que se despliega bien hay como miniaturas de todas las páginas que yo coloqué miren acá está no ahora si yo quiero añadirle una una transición no la transición pues es una animación que se va a reproducir cuando yo paso de una página a otra ya si yo quiero agregarle esa transición lo que tengo que hacer es lo siguiente miren tengo que darle un clic izquierdo aquí en los tres puntitos miren acá en cada página que ustedes van seleccionando en la parte inferior aquí en la esquina superior derecha de cada miniatura les va a aparecer ahí tres puntitos donde si le damos un clic ahí nos van a aparecer varias opciones para configurar miren vámonos aquí colocamos el puntero del modo sobre los tres puntitos le damos un clic izquierdo y acá tenemos miren la opción para agregar una transición hay que darle clic ahí en agregar transición ya le damos clic en agregar transición y acá tenemos miren todas las transiciones disponibles miren tenemos disolver deslizar revelar tenemos develar color tenemos revelar lineal ahí tenemos conectar y tenemos cortar yo voy a colocar este de aquí el que dice revelar color ya y vamos a ir vamos a ir a la segunda una página y vamos a hacer lo mismo miren nos vamos a sacar a la segunda página le damos clic a los tres puntitos y también le ponemos aquí en agregar una transición y le colocamos otra transición por ejemplo en la que dice aquí cortar vamos a la tercera y también le colocamos una transición por ejemplo la que dice revelar lineal eso se va a aplicar a la siguiente diapositiva no sé si es que lo piense miren ya le hemos aplicado transiciones las transiciones se van a aplicar justo después de que se reproduzca la página y ahora vamos a darle clic en presentar nuevamente para ver cómo queda le damos un clic en presentar para ver cómo está quedando esto finalmente ya le damos clic en presentar y otra vez le damos clic en presentar a ver un momento esto no está bien vamos a ver ok está en esta la verdad sí le damos clic en presentar y miren ahí está la primera diapositiva voy a dar un clic izquierdo para pasar a la siguiente y miren se ejecuta una transición otra vez voy a dar clic para pasar a la tercera diapositiva y van a ver ustedes cómo se reproduce también una animación ahí está esas son las transiciones que le podamos aplicar son las transiciones las que se ejecutan cuando vamos a pasar a otra página sí hasta ahí está claro cómo se le configura las transiciones sí a ver leo sí ¿no? ya profesor disculpe profesor disculpe este las transiciones o sea es siempre al final de haberle puesto anteriormente efectos fondo para no puede ser antes también o sea puede ser indistintamente transición puedo poner de un comienzo le pongo transición le puedo poner efectos en efectos tipo persiana y demás no tiene que ser no tiene que ser necesariamente en ese orden ¿correcto? así es así es Hugo no es necesario que tú sigas un orden lo puedes aplicar desde un principio ya profesor muy agradecido por la guía ya muy bien Ida nos dice que le rapidamos cómo se aplica la transición ya vamos entonces miren vamos aquí miren vamos a configurar una transición ¿ya? bien para configurar una transición lo que tienes que hacer primero es aquí expandir esta pestañita miren esta pestañita que está en la parte de abajo ahí tienes que darle un clic ahí para que se expanda esa pestañita le das clic ahí y mira acá te aparecen todas las páginas que has creado y lo que vas a hacer es seleccionar una de las páginas por ejemplo la primera y le vas a dar clic aquí en los tres puntitos clic ahí y luego vas a elegir acá en agregar transición le das clic en agregar transición y luego aquí miren al lado izquierdo ahí vas a encontrar todas las transiciones disponibles ahí está miren todas las transiciones disponibles elijas cualquiera cualquiera de ellas y con eso ya está con eso ya le aplicaste la transición ¿ya? esa es la forma como se aplica transiciones ahora hay otra otra cosa que les quería explicar miren cuando ustedes presentan en Canva también hay la posibilidad de compartir enlaces de presentación miren vamos a darle clic nuevamente aquí arriba en donde dice presentar le damos clic en presentar y aquí miren tienen una opción que se llama comparte un enlace para ver están viendo aquí hay una opción que dice comparte un enlace para ver eso ustedes lo pueden compartir con su público ¿no? con las personas que ustedes quieren que observen la presentación que han hecho ya lo comparten y bueno esa persona va a poder acceder ¿no? a una vista de tipo presentación para ver y acá tenemos que elegir por donde queremos enviar por whatsapp por facebook por twitter o también podemos copiar el vínculo nada más miren le damos clic en copiar vínculo ya copiamos ahora nos vamos por ejemplo al meet voy a ir al meet y voy a dar un clic derecho y voy a pegar miren hay un enlace que se ha generado y si le damos clic a ese enlace miren que va a pasar se va a aperturar una vista de presentación miren si le damos un clic pasa a la siguiente otro clic pasa a la siguiente ya entonces miren de ese modo hemos compartido un enlace de visualización ¿no? para que cualquier persona que tenga ese enlace lo pueda ver en el modo de presentación ahora había una de sus colegas que me preguntaba ¿no? ¿y cómo hago para colocar las notas? y hacer que esas notas funcionen ¿no? con la presentación del moderador ya eso yo les explicaba que se hace aquí en la parte de abajo donde dice notas ¿cierto? miren acá en la parte de abajo donde dice notas hay que darle clic ahí en notas ya le damos clic en notas y acá vamos a colocar las notas ahí donde dice estas notas aparecerán en la vista del moderador la vamos a colocar aquí vamos a colocar un texto aquí tiran mis notas coma las cuales solo las veo y yo no el público no lo habla le vamos a corregir ortográficamente ya bien ahí están acá hay las notas las cuales solo las veo yo ya ya le agregue las notas aquí en la primera página vamos a la segunda página y en la segunda página le vamos a colocar sus notas por ejemplo le vamos a colocar aquí estas son las notas de la página 2 voy a bajar un poco más y aquí la tercera página te voy a colocar estas son las notas de la página 3 ya ahí está como pueden ver cada página miren tiene sus propias notas cada página tiene sus notas distintas y ahora la idea es que podamos presentar y solamente yo vea esas notas ¿cómo se hace eso? miren para hacer este tipo de presentación lo que nosotros tenemos que hacer es darle clic aquí en presentar ya nuevamente le damos clic en presentar ya le damos clic en presentar ya le damos clic en presentar y aquí miren en lugar de hacer una presentación estándar lo que vamos a hacer ahora es una presentación de tipo moderador vamos a darle clic ahí donde dice estándar y lo cambiamos aquí por el modo presentación donde dice lee tus notas y mira cuál es la siguiente diapositiva le damos clic ahí en modo presentación y listo le damos clic en presentar miren como pueden ver miren se ha dividido en dos ventanas la primera ventana esta ventana de aquí que me dice esta es la vista del público miren esta es la vista del público o sea esto es lo que yo tengo que compartir desde el Meet desde el Zoom o desde el Teams esta es la ventana que yo debería compartir y luego aquí tenemos la otra vista que es la del presentado ¿ya? ¿cómo vamos a trabajar esto? voy a tratar de hacerlo a ver si nos funciona en este Meet ya miren voy a compartir me confirman por el chat que están viendo ustedes que están viendo ustedes están viendo solamente la presentación ¿cierto? solo la página solo la página pero yo aquí estoy viendo las notas ya les voy a compartir mi pantalla completa para que vean ustedes cómo he hecho eso bien miren a ustedes les va a parecer así voy a abrir un Teams un Meet nuevo para que les explico cómo hice eso porque si no no va a quedar claro esta parte y va a haber bastante confusión voy a crear aquí una nueva sala de Meet y les explico cómo se comparte así en ese modo de presentador a ver si nos permite entrar al Meet está lento y no quiere no quiere entrar al Meet oye oye ojalá que nos permita 2.000 a la vez creo no no da creo 2.000 a la vez o sí no sí se puede sí se puede sí no sí yo varias veces he hecho eso sí se puede sino que me parece que ahorita está un poco mal la riego pero la idea es la siguiente voy a tratar a ver si esta vez carga la idea es la siguiente si es que no logra funcionar esto bueno les explico cómo lo que tienen que hacer ustedes es no carga lamentablemente no carga lo que tienen que hacer ustedes es darle clic aquí en la opción de presentar pantalla de su Meet aquí en el Meet tienen que darle clic en presentar pantalla pero al momento de presentar lo que tienen que hacer ustedes es elegir presentar una ventana a ver creo que ya está aquí a ver ya está ahora sí ya está bien ahora sí les explico ya miren tenemos cuando nosotros trabajamos en en Canva y utilizamos el modo de presentación vamos a tener miren una vista que es del el presentador y otra vista que es del público se divide en dos pantallas en realidad y en dos pantallas ¿cuál es la ventana que yo voy a compartir con mi público? de la derecha esta de acá a la derecha ya y la otra ventana es la que yo voy a utilizar para exponer ya porque ahí están mis notas ya vamos a ver entonces ¿cómo vamos a hacer? vamos aquí al Meet y lo que vamos a hacer es darle clic aquí en la opción de presentar pantalla le damos clic ahí en presentar pantalla clic ahí y elegimos la opción una ventana y acá vamos a elegir la opción que dice vista del público esa es la que tenemos que presentar le damos clic en vista del público y ya está y con eso lo que van a ver en este caso su público es solamente la presentación esto de aquí solamente esto sin embargo ustedes van a estar viendo la otra vista que es la de acá la que está con las notas y cada vez que pasen también va a pasar para el para el público va a pasar a la siguiente dispositiva ya esa es la idea sí no sé si me deje entender es un poco complejo esto porque ustedes entenderán que esta herramienta es bastante compleja en algunas cosas ¿sí? ¿se entendió esa parte? sí entiendo igual que el powerpoint también tiene sus notas igualito sí tiene sus notas ajá la idea es que cuando ustedes presenten en Canva les va a dividir dos pantallas una pantalla para el presentador y otra pantalla para el público lo que ustedes tienen que compartir es solamente la pantalla para el público sí Donis ya estamos sobre la hora pero a ver ya compártenos por favor compártenos a ver ahí ya compártenos por favor a ver Donis las tres páginas se puede descargar en mp4 para que automático pueda reproducir cuando suba al facebook maestro claro claro sí feliz navidad feliz navidad muy bien feliz navidad prospero año y felicidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año feliz navidad muy bien Feliz Navidad ¿Cómo hacer para que no se repita? Feliz Navidad Prospero año y felicidad Tender la duración de cada página Para que no se esté repitiendo a cada rato Eso es uno Bien, había una pregunta que nos decía ¿Cómo hacemos para descargarlo en formato MP4? Eso para terminar, ¿ya? ¿Cómo se terminó? Bien, para descargarlo en formato MP4 Voy a hacer el resto, ¿ya? Lo que hacemos es darle clic aquí en el botón compartir Y esto para cerrar, ¿ya? Ya, vamos aquí a compartir Nos vamos a la parte de abajo donde dice descargar Ya, le damos clic ahí en descargar Y acá tenemos, miren, el formato PDF estándar Nos vamos a elegir aquí Le damos clic en, en vez de PDF, lo cambiamos a Video MP4 Y listo, le damos clic en descargar Y con eso ya se está generando el video De nuestra presentación ¿Ya? Nuevamente, les repito Compartir En el botón compartir Nos vamos a la opción descargar Y aquí en descargar cambiamos el tipo de archivo Lo cambiamos de PDF a MP4 Video MP4 Y le damos clic en descargar Y con eso Ya vamos a ver que se descarga No se dice ¿Ya? La carpeta de descargas Gracias Bien Bien, hasta ahí Hasta ahí nos quedaríamos Si ya no hay más tiempo Bien, nos hemos pasado 5 minutos Mil disculpas Ya La próxima clase ya continuaríamos ¿Sí? Bien Mil disculpas Acá ya nos hemos pasado el tiempo Algunos también tienen ¿No? Algunas Algunas cosas más ¿No? Bien Nos quedamos ahí Muy buenas noches Y muchas gracias Nos vemos en la próxima clase Gracias profesor Buenas noches